Y ya ahorita en el chat les comparto nuevamente los enlaces a las grabaciones que están disponibles desde el canal de YouTube. Vamos a tener hoy los enlaces hasta la sesión del jueves pasado y la próxima semana tendremos las grabaciones de esta semana. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar a este evento de divulgación tecnológica. Recuerden que está compuesto por 12 sesiones, las cuales se están realizando los martes y los jueves entre 10 y 12 am, iniciando a las 10 de la mañana. Bien, iniciamos este EDT el 10 de septiembre, ya prácticamente estamos terminando, terminamos el 17 de septiembre, perdón, 17 de octubre y serán certificadas 24 horas. Esta estrategia promueve el trabajo articulado entre el grupo de gestión del sistema de biblioteca SENA y los profesionales de las bibliotecas que hace parte del equipo Bocusa Juntz. Seis regionales unidas por el amor al conocimiento, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila, Norte de Santander y Tolima. Mi nombre es Nuria Andrea Forero, hago parte del equipo de gestión de la regional Distrito Capital. Entonces, para recordar, pues los EDT son procesos de carácter informativo, cuyo objetivo es realizar actualizaciones tecnológicas dirigidas a la comunidad educativa, semilleros de investigación, al sector productivo y a las comunidades y personas interesadas. Estos eventos se programan especialmente para beneficiar a la comunidad educativa SENA, mediante el suministro de información y acceso en múltiples formas al conocimiento tecnológico que posee la institución, a fin de fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de investigación e innovación. Entonces, con relación al plan anterior, se debe tener en cuenta que para obtener su certificación debe participar en un 90% de las sesiones, diligenciar el formato de asistencia en cada sesión. Este formato de asistencia les recordamos que se comparte siempre cerrando las sesiones, nunca al comienzo, nunca en medio, sino finalizando la sesión. Entonces, vamos a iniciar esta sesión, la sesión número 10, ya en este orden de ideas nos quedan prácticamente pocas sesiones. Esta sesión número 10, la llamamos Construcción y Visualización de Redes Bibliométricas, Voz Viewer, y hoy nos acompaña Norman Felipe Sarmiento, profesional de la información de la Universidad del Quindío, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y actualmente estudiante de maestría en estudios sociales latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia laboral se ha desarrollado en bibliotecas de educación superior. Entonces, no siendo más, Norman Felipe, te damos la bienvenida. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estas sesiones. Y bueno, te doy la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Veo ya mucha gente conocida que ya de pronto hemos tenido sesiones anteriormente. Gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Quiero contarles un poco la sesión de hoy en rasgos generales es hablar sobre bibliometría, bibliometría, construcción y visualización de bibliometría, de redes bibliométricas. Entonces, si bien no vamos a profundizar demasiado en ciertos aspectos, sí quiero dejar ahí unos elementos clave para que para que los que quieran profundizarlo, pues ya tengan ahí como una orientación, una guía de por dónde dirigirse. Seguramente, ¿no? Seguramente muchos de los que están aquí presentes ya conocen este tema. Sin embargo, es bueno recordar algunos aspectos clave previos a lo que es la construcción de la visualización de bibliometría. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir pantalla. Un segundo, porfa. Ahí ya pueden ver mi pantalla de pronto. Ya la vemos. Ya la vemos antes que la amplíe. Listo. Gracias. Bueno, voy a quitar la cámara de pronto para que no hayan fallas aquí con internet. Y, bueno, arranquemos entonces. Listo, listo. Recuerden que a veces estoy aquí como en la presentación y no puedo ver mucho el chat. Entonces, si alguno quiere opinar, quiere preguntar, pues no se preocupe con abrir el micrófono y hacerlo. ¿Listo? Para que de pronto no quede en el aire ahí la duda o el comentario o la inquietud que tengan. Listo. Bueno, arranquemos hoy jueves, ya casi fin de semana. Hablando entonces sobre redes bibliométricas y voz viver. Ya vamos a entrar un poco a profundizar cada uno de los temas que se relacionan aquí. Sin embargo, como sé que muchos de pronto son investigadores. Muchos están pensando en publicar. De pronto otros no tengan proyectado esto, pero sí sirven de apoyo en algunos procesos de investigación. O tal vez otros simplemente son interesados en el tema, en la actualización tecnológica, en la actualización de conocimientos. Entonces, esto va dirigido para todos un poco. Y aquí es donde yo quería explicarles y entrar, salirnos un poco de este aspecto tan formal y ver un poco qué es la bibliometría. Porque si vamos a hablar de redes bibliométricas, tenemos que partir de eso. ¿Qué es bibliometría? ¿Qué es cienciometría? ¿Es lo mismo en qué se diferencian? Entonces, si alguno quiere contarme en este momento qué sabe sobre bibliometría, qué sabe sobre cienciometría. Si ha escuchado algo, si cree que es lo mismo, si sabe para qué sirve, bienvenido a la opinión. Si de pronto es algo, un tema nuevo, no sabemos qué es, entonces partamos de eso, ¿no? De conocer temas o aspectos claves de la bibliometría y de la cienciometría. Bueno, listo, para entender un poco mejor este tema y para saber entonces para qué construir redes bibliométricas, para qué visualizar indicadores bibliométricos, pues debemos entender estos dos elementos, ¿no? Y para entender estos dos elementos, pues tenemos que acudir a algunos antecedentes históricos. Algunos antecedentes históricos que yo he definido como bibliometría y cienciometría entre la guerra fría y el rock and roll. ¿Por qué? Porque los antecedentes de estas dos disciplinas, que se relacionan mucho y que a veces se confunden, y que es muy fácil quedar un poco perdidos sobre son lo mismo o son diferentes, los antecedentes provienen de la misma época, básicamente, y si nos ubicamos históricamente aquí en estos dos elementos que estoy mencionando, pues ya nos direccionamos, y más con esa foto, hacia la década de los 50 y de los 60 del siglo XX, ¿no? Entonces estamos hablando de 1950, 1960, que fue una época bastante interesante y fue una época que tiene repercusiones muy importantes aún hoy. El caso es que estemos hablando de bibliometría, ¿no? Y que estemos también mencionando la cienciometría, como dos disciplinas que nacieron hacia los años 50 y 60 del siglo XX. Pero pues no solamente eso, es una década interesante porque no sé, si alguno recuerda otro hecho histórico, lo menciona, pero pues esas fueron dos décadas que, por ejemplo, en la que se vivió la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la en su momento Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando nació la famosa OTAN, digamos, en medio de todo esto, no sé, frente a la OTAN estuvo el Pacto de Varsovia, hablamos también de la Revolución Cubana, los movimientos de contracultura, que seguramente uno de los más populares fue el hipismo, el nacimiento de la pastilla anticonceptiva, no sé qué más dentro de estas dos décadas, el boom literario, ¿no? Y la publicación de Cien Años de Soledad hacia finales de los 60. Y bueno, finalmente también el nacimiento de los Beatles, que terminó impactando culturalmente y musicalmente y de los Rolling Stones. Entonces, es una época bastante convulsa, pero también bastante interesante. Y pues la ciencia de la información, el análisis científico, no se quedó atrás, no se quedó atrás en medio de este contexto. Y empezó a generar una serie de disciplinas, de prácticas y de publicaciones que terminarían convirtiéndose en lo que hoy llamamos bibliometría y o cienciometría. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esto? ¿Para qué? Pues, más o menos, entrando con algunos, digamos, antecedentes en la época final de los años 40, empieza como a moverse este tema de analizar y recopilar información científica, ¿no? Es así que en medio de esta, ya mencionada, guerra fría y pues también como un impacto de esta misma, hacia 1952 nació el VINITI. Son las siglas en ruso que obviamente pues es más fácil de pronto trasladarlo en inglés. Y es el Old Union Institute for Scientific and Technical Information. Este instituto, ¿a qué se dedicó? Se dedicó básicamente a recopilar información científica y técnica de todo el mundo y a difundirla a la comunidad académica científica soviética en ese momento, ¿no? Entonces, hacia 1952 nació este instituto que se dedicó a eso, a recopilar información y a difundirla entre sus científicos. Entonces, ahí ya esto, como mencionaba, digamos, también puede verse como una consecuencia de la llamada guerra fría que se llevaba a cabo en ese momento, ¿no? Entre Estados Unidos, entre las dos grandes potencias y que recordemos venían de vivir un proceso en el que fueron protagonistas a nivel mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es un contexto bastante importante históricamente. A su vez, se iba dando también, por un autor, digamos, que también pertenece a una de las grandes potencias que vivió esta Segunda Guerra Mundial, hacia finales de los 50, entrado a los 60, hay un científico inglés que se convirtió en un referente para esto de la cienciometría. Estamos hablando de Derek John de Solar Prize. Él, en sus conferencias, digamos, a finales de los 40 y en los 50, ya hablaba o mezclaba temas de análisis de la producción científica por medio de estadísticas. Y entonces, se convierte en un referente gracias también a dos de sus grandes libros, ¿no? Que son Little Science, Big Science y hacia una ciencia de la ciencia, ¿no? Que se terminaría convirtiendo en la disciplina que hoy conocemos como cienciometría. Sentaría unas bases supremamente importantes, y eso estamos hablando entonces entre 50 y 60, con la obra y con las conferencias de este señor llamado Derek John de Solar Prize. Entonces, alternamente, fíjense que todo va ahí como en el mismo marco temporal. Este señor, que se llama Eugene Garfield, fundaría el Institute for Scientific Information, que en su momento se conocía como EASY, en 1960, ¿cierto? Este EASY, el BINITI del soviético en su momento, y el EASY que vemos acá por Eugene Garfield, aún siguen vigentes. Y tal vez uno de los que más influencia tenga ahorita en la bibliometría es este EASY, que luego pasaría a llamarse el Web of Knowledge, y que finalmente hoy lo conocemos como Clarivate, ¿cierto? Ya hemos mencionado antes a Clarivate dentro de las sesiones que yo he tenido con ustedes, y si lo recuerdan bien, es porque he llamado a Clarivate como una de las grandes multinacionales de la información, y es la dueña de una de las herramientas bibliométricas más importantes a nivel mundial, que serían dos, en realidad, las más importantes a nivel mundial, y que una es Web of Science, UOS, que pertenece a Clarivate. Entonces, Eugene Garfield en 1960 creó el EASY, que hoy conocemos como Clarivate. Ya la otra herramienta más usada para el análisis del impacto para la bibliometría es Scopus, que pertenece, pues, a Elsevier. Esto ya lo habíamos dicho, y bueno, creo que ya lo sabían. Pero así es de importante todos estos hechos que se dieron en la década de los 50-60, y que aún hoy, como mencionaba, siguen impactando, porque aún siguen estando vigentes y presentes. Entonces, este es el contexto en el que se da en medio de una guerra fría y en medio de una competencia por la producción científica y porque también estamos entrando a algo que es la sociedad de la información, ¿no? La información es como un activo, ¿sí? Entra a formar parte fundamental de los procesos sociales, políticos, económicos. Entonces, esto empieza a generar un crecimiento no solo, digamos, institucional, sino también social, y empieza a impactar en diferentes prácticas y comunidades. Una de esas comunidades es la comunidad científica. Por eso ya la cienciometría, luego, luego de esto, más o menos hacia la década de los 70, la cienciometría como disciplina se consolida gracias a una publicación húngara que aún hoy también está vigente y que se llama Scientometrics. ¿Sí? Es una publicación que se dedica a tratar temas cuantitativos y cualitativos de la ciencia y de la investigación. Bien, así como luego de este súper breve recorrido histórico, podemos decir entonces, ¿qué es la bibliometría? ¿Sí? Si seguimos a González de Dios y otros en un artículo de 1997, que aún, digamos, es un concepto que sigue estando vigente, la bibliometría, en la bibliometría los objetivos fundamentales son, por una parte, el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos científicos y, por otra, la indagación de la estructura y dinámica de los grupos que producen y consumen dichos documentos y la información que contienen. Entonces, es como un estudio que se va hacia la producción escrita, la comunicación científica, pero también a ver como estas relaciones o estas dinámicas que se viven dentro de estos grupos que consumen dichos documentos. Esto, si lo vemos de esa manera y si nos vamos a ver, entonces, lo otro que mencionábamos, que era la cienciometría, pues hay una duda que es muy común y que desde los mismos productores de estos análisis, también, en mi experiencia, he visto que epistemológicamente, digamoslo así, se tiende a confundir un poco los dos temas, ¿no? O se tiende a tratar de manera muy similar. Por esto vale la pena preguntarse, ¿bibliometría y cienciometría son lo mismo? Yo diría, mi respuesta aquí sería sí y no. ¿Por qué? Porque han llevado caminos y estrategias similares, tanto la bibliometría como la cienciometría, ¿no? Como veíamos en los orígenes y en los antecedentes históricos, yo hablaba de unas herramientas bibliométricas, pero a la vez también hablaba de la producción, digamos, de los orígenes de la cienciometría como disciplina. Entonces, se pueden mezclar a veces y confundir, porque han llevado caminos y estrategias muy similares y por momentos, pues han sido nombradas de una u otra forma para referirse a lo mismo, ¿sí? Muchas veces a las prácticas de análisis bibliométrico. Pero en realidad podría decirse que la cienciometría no solo busca establecer algunos indicadores sobre la producción bibliográfica, sino que también analiza prácticas dinámicas y políticas públicas sobre ciencia. ¿Esto para qué? Por ejemplo, para evaluar las relaciones con el crecimiento económico, para tener en cuenta, digamos, el impacto de un paradigma o la desaparición de un paradigma científico. Y aquí, pues, serviría de pronto mucho para los que quieran profundizar en este tema de los paradigmas, la lectura de Thomas Kuhn. Hay varios contradictores de Kuhn, pero es uno de, digamos, de los filósofos de la ciencia que más impacto tuvo sobre este concepto de paradigmas. Los que quieran pueden acercarse a la obra de Thomas Kuhn para entonces también, digamos, ver cómo crecen o cómo desaparecen ciertos paradigmas. También hablar del desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, entre otros temas. Entonces, más allá, digamos, la cienciometría muchas veces utiliza a la bibliometría como una herramienta, pero se amplía el espectro, digámoslo así. El espectro del análisis cienciométrico se amplía, ¿no? Se amplía y entra a hablar sobre otras categorías. Entonces, ahí está como en sí la diferencia. Muchas veces, de pronto, al principio, y aquí me refería yo a temas como muy epistemológicos, porque existe una confusión y porque tal vez diversos autores ya lo han mencionado, que tanto la cienciometría como la bibliometría nacen como unas disciplinas para hacer unos análisis cuantitativos y de pronto de ahí sacar algunas deducciones cualitativas, pero que en sí esas dos disciplinas nunca se han sentado a pensarse sobre ellas mismas. Es decir, ¿qué estudiamos? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Sino que han servido más como indicadores cuantitativos que otra cosa, ¿no? Entonces, para el que quiera profundizar en esto, también hay autores como Spinnack, como diversos, no sé, Scorza, que tratan sobre estos temas, sobre indicadores cienciométricos, bibliométricos. Pero básicamente hoy nos podemos quedar como con ese tema y ya que lo que diferencia una y la otra es que la cienciometría intenta abarcar su espectro de análisis y se va hacia relaciones directas de la ciencia y muchas veces esto se desprendió de la sociología para entender algo. Hay una rama de la sociología, digamos así, que se llama sociología de la ciencia y que se dedica a esto, a entender las dinámicas sociales de la comunidad científica y el impacto que tienen con la sociedad en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos de innovación, ¿sí? Entonces, esto es como lo que debemos tener hoy en claro, ¿vale? Bueno, continuemos. Este era un pequeño marco o análisis o antecedente histórico, pero que para los que quieran empezar con redes bibliométricas y con análisis bibliométrico, pues no deben tenerlo ahí como en desconocimiento porque detrás de todo esto hay muchos otros temas que podrían ayudarles. Ahora bien, la visualización de datos. La visualización de datos, en este caso de datos bibliométricos. La visualización de datos es una herramienta poderosa para dar a comprender más fácilmente algo que está ahí de manera cuantitativa. Como ustedes saben, existen diferentes tipos de gráficos para visualizar datos, ¿sí? Desde los más básicos que usamos siempre. No sé, que puede ser la torta, puede ser una barra, puede ser, sí, una línea de tiempo. Existen diferentes gráficos. El, digamos, el plus que le dan estas herramientas como Boss Viewer, que también es una de ellas, podríamos también hablar de Biometrics, ¿sí? Pero Boss Viewer es bastante intuitiva y bastante sencilla. El plus que le dan es que crean las redes, ¿no? No solamente me entrega un, digamos, si yo tengo una base, unos datos sobre las publicaciones de una revista, entre 2001 y 2003, por ejemplo, ¿sí? No solamente me entrega los datos del autor, sino que me crea una red para mostrarme de pronto, y ya vamos a profundizar más en esto, para mostrarme de pronto cuáles autores han colaborado entre ellos, cuáles han recibido citas, citaciones, bueno, cuáles países o instituciones han colaborado entre ellas. Entonces, a eso van estas herramientas como Boss Viewer. Crear estos mapas para hacer análisis de redes bibliométricas, y lo que yo también mencionaré aquí, redes de citación. ¿De qué forma construyen estos mapas, pues, o estas redes? Pues, una red normal donde hay unos nodos, ¿sí? Que en este caso llamaremos ítems u objetos, y unas relaciones, que en el caso Boss Viewer llamaremos vínculos. Entonces, esto es lo que hace esta herramienta, básicamente, crearme estos gráficos, crearme este tipo de visualizaciones, para entender de pronto algo que en un Excel no podría ser tan claro, ¿sí? Y este es el fin, pues, de la visualización de los datos, ¿no? Y llámese como se llame, o trátese como se trate, es entender más fácilmente estas relaciones o estas estadísticas. Listo. Entonces, la visualización de datos bibliométricos. Ahora, entendamos un poco la herramienta. ¿Por qué estamos hablando de Boss Viewer? ¿Y qué es Boss Viewer? Boss Viewer, básicamente, es un software gratuito, libre, que fue desarrollado por la Universidad de Leiden, en Holanda, y que ha crecido muchísimo en la publicación científica, al uso de esta herramienta, que sirve para construir y visualizar redes bibliométricas, y que nos sirve estas redes para establecer visualmente relaciones y conexiones entre diferentes indicadores bibliométricos sobre un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos ahora un poco con el término de bibliometría y cienciometría, pero que ya, como ya lo conocemos, pues, ya nos queda mucho más claro decir, bueno, ok, Boss Viewer tiene unos indicadores bibliométricos, pero me serviría para hacer, más allá de un indicador bibliométrico, para hacer un artículo sobre análisis cienciométrico. ¿Por qué? Porque yo quiero ver estas relaciones que están viviendo estos autores, cómo se relacionan estos autores que publican sobre un área temática como ecología, por ejemplo. Entonces, yo escogí un grupo de estudio, de un grupo de investigación, y a esa muestra que estoy tomando, yo quiero establecer cuáles son las relaciones de co-citación, por ejemplo. Entonces, esto es aquí donde empezamos a jugar. Y fundamental y principal, y no solo para el uso de Boss Viewer, sino para cualquier visualización de un dato, ¿no? O para el desarrollo gráfico de datos, de visualización de datos. Es fundamental, pues, que no solamente se aprenda a manejar una herramienta, sino que también se tengan otros tipos de conocimientos, idealmente, previos, para poder profundizar mejor en estos análisis y para saber, pues, qué es lo que yo quiero tratar, ¿no? ¿A qué conocimientos me refiero? Si de pronto podemos profundizar sobre mapas de la ciencia, por ejemplo, sobre estadística, ¿sí? Entonces, sería, pues, mucho más benéfico, porque de pronto podríamos darle un análisis más profundo a los datos que vamos a analizar. Pero más allá de esto, pues, estas herramientas nos van a facilitar muchísimo las cosas para crear estas relaciones, estos mapas, estas redes, ¿listo? Entonces, esto es Boss Viewer, un software un ratito de la Universidad de Leiden y que el uso ha incrementado muchísimo, sobre todo después del año 2000, eso ha crecido muchísimo. En otras palabras, Boss Viewer permite construir redes de relaciones, ¿entre qué? Entre publicaciones científicas, por ejemplo, entre investigadores, entre organizaciones, o entre palabras clave, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa es la forma sencilla de entender Boss Viewer y qué me va a permitir hacer. Claro, o sea, ya a medida que ustedes vayan explorando y vayan profundizando el conocimiento de Boss Viewer y vayan de pronto construyendo cada vez una mejor data para analizar en Boss Viewer, pues esto se va a convertir en una herramienta pues mucho más potente. Pero inicialmente podríamos llamarlo, decirlo así, que para eso sirve Boss Viewer. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver un poco en la práctica, ¿no? Pero entonces la idea es que ustedes entiendan aquí, de aquí en adelante, un poco de cómo se empieza a utilizar Boss Viewer y cuáles serían unos pasos para crear el primer mapa, supongamos nuestro primer mapa en Boss Viewer. Entendamos unos pasos que de pronto si no los vemos previamente, cuando estemos en la práctica, no es que vaya a ser difícil, porque Boss Viewer en realidad es bastante intuitivo, pero sí nos puede generar algo de confusión. ¿Listo? Bueno, Boss Viewer tiene dos opciones para empezar a usarlo. Una opción que es la descarga del software y otro en línea. Yo les diría, inicialmente váyanse por la descarga de software, ¿sí? Que podría ser un poco más intuitivo, más sencillo de usar, que la versión en línea. Claro, después de que ya arranquen a utilizar Boss Viewer y ya pues identifiquen ciertos elementos principales, clave dentro del software, pues seguramente la versión en línea les va a ser un poco más sencilla. Pero el software creo que es bastante práctico de usar, entonces yo les recomendaría, inicien con la descarga. ¿Listo? ¿Dónde descargan este software? En la página de Boss Viewer, que ya se las envío aquí en el chat para los que la quieran guardar, un segundo, por favor. En la página de Boss Viewer van a poder descargarlo desde una pestaña que dice Down 2. ¿Qué les va a preguntar ahí? Luzmari, me estabas comentando así unos minutos. ¿Podríamos, por favor, hacer un ejercicio de Web Science para Boss Viewer? ¿Cómo se puede obtener estos mapas? Lo hemos hecho en Scopus y Dimensios, pero en este de Boss no logró hacerlo. Listo. Ya miramos, porque el asunto es el acceso a Web of Science. Como ustedes saben, eso es por suscripción, ¿no? Entonces, pues yo en este momento no tendría el acceso a Web of Science, pero lo que sí les puedo decir es que depende del archivo que ustedes descarguen, del formato de archivo, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Dependiendo del formato de archivo y dependiendo del formato que ustedes quieran utilizar, eso va a variar no solo en el tipo de archivo que quieran hacer, sino en los resultados, obviamente, también. El índice nos dice la persona que nos escribe por el chat, Luzmari, perdón, que ya tiene acceso a vos, en la hojaza, que ya te lo puede facilitar. Ya miramos, listo. No nos adelantemos, porque de pronto los otros se nos quedan ahí rezagados y ya miramos en un momento cuando ya empecemos de pronto a usarlo y miramos, miramos cómo podemos hacerlo. Listo. Pero bueno, listo. Ya miramos eso. Listo. Entonces, íbamos aquí, la descarga, la descarga del software ustedes la pueden hacer desde la misma página que ya les compartí el enlace para los que les quieran descargar y entran a la parte de descargas, ahí lo único que ustedes de pronto tienen que seleccionar es su sistema operativo. Si es para Windows, si es para Mac o si es para Linux. El resto, eso les va a descargar el instalador y ya ahí lo abren y siguen los pasos y les va a quedar instalado el software. Listo. análisis. ¿Qué tipo de análisis entonces permite en este caso? Porque recuerden que estamos hablando de redes bibliométricas para este caso. ¿Qué tipos de análisis podrían encontrar por medio de Windows Viver? Por medio de Windows Viver podríamos construir redes para indicadores como citación. ¿Sí? De entrada. pero también bueno, la citación estima la influencia, es decir, la tasa de citación de los documentos que hayamos subido. Más que los documentos de los datos, de los metadatos que hayamos subido que ya vamos a ver un poco mejor este tema. También la co-citación. La co-citación es la, digamos, esa relación entre citas, entre documentos, con los autores, ¿cierto? O hasta dentro de instituciones. Es como ver, digamos, por ejemplo, cómo ha citado a B y C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí ya habría una co-citación. Pero básicamente es la relación, la aparición de conjunta de citas entre varios documentos, instituciones, bueno, esa es la co-citación. Quede similar a la co-autoría. La co-autoría me ayuda a ver las relaciones que tienen autores que han publicado, o sea, en la relación que tienen estos autores en la producción de artículos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Fulanito A ha trabajado con Fulanito B en la producción de tantos artículos, pero este también se ha ido a trabajar con Fulanito C y se empieza a crear una red para mostrarnos cómo han colaborado los autores o instituciones en la publicación de artículos científicos. Eso sería la co-autoría. Y la co-ocurrencia es similar, es como la cantidad de veces que se repite una palabra, por ejemplo, en determinados documentos. Entonces, eso también me ayuda a medir, por ejemplo, la influencia que tiene una palabra en un rango, en un área de investigación. Entonces, yo escogí 400 artículos que están relacionados con análisis bibliométrico. Entonces, ahí en esos 400 se identifican las palabras clave y me muestra cuáles son las que son más frecuentes. Eso me muestra también una influencia, ¿cierto? De esa palabra en ese campo de investigación que yo estoy analizando. Entonces, estos son como diferentes aspectos que me permitiría voz viver en el tema de co-citación y emparejamiento. Ah, bueno, el emparejamiento bibliográfico o acoplamiento bibliográfico también llamado es una conexión que se da por medio de las referencias, ¿no? De los metadatos que yo puedo descargar desde Scopus, desde Web of Science y me muestra un poco eso, ¿no? Las referencias que más se han utilizado que se repiten en cierta cantidad de documentos. Entonces, esto es como los tipos de análisis que puedo hacer yo y que va a depender en la práctica, va a depender mucho de lo que yo quiero o estoy buscando, ¿cierto? Y uno, eso, y segundo, del tipo de formato que yo suba. No todos los formatos, por ejemplo, me va a dejar hacer un análisis de citación o co-citación. Entonces, eso también ténganlo en cuenta que ya lo vamos a ver. Listo. La visualización. Entonces, hablábamos de que se podrían construir redes, pero también permite construir mapas de densidad o mapas de calor, como está este ejemplo. Y esto para, como ya habíamos mencionado, establecer colaboración, por ejemplo, entre autores o instituciones para identificar las palabras claves con más importantes o de mayor influencia, para establecer estas redes de citación, para ver las relaciones entre diversas áreas temáticas y esto es un ejemplo. ¿Quién hizo estos dos? Y esto es para mostrarles un poco la influencia que ha tenido voz viver y que se ha vuelto interdisciplinar. No solo la visualización, sino el análisis de este tipo de redes bibliométricas. Se ha vuelto como una práctica dentro de diferentes áreas de conocimiento. Esto ya es interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, este que estoy compartiendo, estos gráficos son tomados de un artículo que es de Ciencias de la Salud, por ejemplo, en realidad, más específicamente es de salud pública, pero así como estos ejemplos que como Galvez lo quiso aquí graficar, en ese artículo lo que quiere ver básicamente son las líneas de investigación en salud pública. Entonces, utilizó mapas bibliométricos aplicados a una revista que es la revista de salud española. Entonces, eso fue lo que hizo en este caso Galvez, la autora para mostrar cómo se ha desarrollado la investigación científica o las líneas de investigación en salud pública. Entonces, esto lo aproveché porque muestra dos tipos de gráficos, ambos generados, los dos típicos de gráficos que podemos ver en Vozbiver y que los utilizó para su artículo científico. Ahora, creando con Vozbiver. ya teniendo en cuenta esto, es como si empezáramos ya a elegir lo que vamos a hacer con Vozbiver. Entonces, lo primero que les va a preguntar Vozbiver cuando ustedes vayan a crear un mapa es qué tipo de dato quiere y les va a dar estas tres opciones. Y estas tres opciones están resumidas aquí en esta tabla que es parte del manual de Vozbiver de la última versión. Este manual, si ustedes cuando se comparte esta presentación dan clic aquí y lo van a encontrar. Ya también les voy a compartir el enlace por el chat. Pero, tenemos también que ya cuando entramos a Vozbiver vamos a verlo, tenemos un acceso directo desde el software a este manual. ¿Listo? Entonces, es una herramienta también que la tengan ahí presente. Ya les envío en, eso sí está en inglés, pero bueno, ya les envío el link del manual de Vozbiver en la última versión. ¿Vale? Entonces, un segundo, retomo la presentación. Entonces, dependiendo también, a eso igual yo cuando les decía, dependiendo del tipo de datos que ustedes seleccionen, también van a tener unas, digamos, de este input van a tener un output o unas salidas. Nosotros, para hoy, lo que vamos a usar en redes bibliométricas es este mapa basado en una data bibliográfica. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta data bibliográfica permite crear relaciones de coautoría, de coocurrencia, de acoplamiento bibliográfico, de cocitación y de citación que fue lo que hablamos hace un momento. Permite ver estas relaciones bajo estos indicadores. Aparte, la primera opción, por ejemplo, que es un mapa basado en un dato de red o una serie de archivos que ya tengan una red, me va a pedir tener previamente un archivo, o sea, no solamente un archivo para generar un insumo como este, sino a su vez también un archivo ya creado en VoiceBever. Entonces, estas son las opciones que ustedes pueden utilizar y que están ahí, pero que, digamos, para el caso de la construcción de redes bibliométricas, pues yo recomendaría usar la mitad. El último es sobre un archivo plano de texto, TXT. Estos archivos de dónde los obtenemos, estos archivos generalmente los podríamos obtener y si ustedes recuerdan, bueno, más que un TXT, un archivo de texto. Si ustedes recuerdan en nuestra sesión de investigación colaborativa que hablamos de los gestores bibliográficos como Mendeley y como Sotero, por ejemplo, les mencionaba que estos gestores permiten exportar las bibliografías para compartirlas en un formato, por ejemplo, RIS, o formato RIS. Esto podríamos usarlo para crear un análisis de qué, de coocurrencia de términos, ¿sí? Por medio de estos metadatos que yo guardo desde las bases de datos como por ejemplo Web of Science o como por ejemplo Scopus, yo podría exportar mis referencias en un archivo RIS para gestores bibliográficos, en un archivo en Node o simplemente guardarlas como vimos el día que tuvimos la sesión de cómo guardar estas referencias, las voy guardando en mis carpetas y luego las exporto desde mi gestor bibliográfico en un archivo RIS. Entonces, esta opción serviría para eso en relación con los gestores bibliográficos. Entonces, esto es importante que tengan ustedes en cuenta también. No solo esta parte, esta es la parte inicial, pero ya vamos a ver la segunda que también influye en los resultados, pero esta parte inicial ya entra, les dice, mire, con esta opción usted puede crear esto. ¿Listo? Y aquí hay una tablita que les dejo en esta presentación que de pronto les puede hacer de mayor ilustración. Lo que hace después de esto es preguntarme el recurso para los datos. ¿Cierto? Acá es donde entramos también, fíjense con esto. También podría yo subir desde un gestor de bibliográfico archivos de que pueden descargar en estos formatos los datos bibliográficos, pero también puede utilizar gestores para el formato RIS o herramientas como Crossref u OpenAlex para obtener las APIs, que son las que nos pide acá. ¿Listo? ¿Cuál es generalmente la forma más popular y hasta más sencilla de los recursos para subir estos datos? Pues sería desde una base de datos bibliográfica, esta primera. ¿Sí? Acá nos dice recibe archivos para WebScience, Scopus, Dimensions, Lens y PubMed que digamos que no estrictamente sea como tan, tan, tan obligatorio que yo seleccione la opción de WebScience para subir una data bibliográfica que descargué de WebScience. ¿Por qué? Ya lo veremos. Ahora, después de que ustedes ya han escogido estas dos opciones, les va a pedir seleccionar el tipo de análisis. Sí, aquí ya estamos hablando como si fuera un paso a paso para crear el mapa. ¿Listo? Entonces, esa tercera opción está relacionada con lo que ya hablamos hace un momento sobre los tipos de análisis. ¿Qué tipo de análisis quiero hacerle a esta data? Recuerden aquí que dependiendo de los dos elementos anteriores que seleccionaron y de la data que están subiendo, pues les va a permitir tres, dos o más de estos tipos de análisis. ¿Listo? Generalmente, las datas desde Scopus o hasta desde WebScience permiten todos. ¿Sí? Pero eso sí depende de la información que tenga este archivo que yo estoy subiendo. ¿Listo? Y de la fuente que yo tenga. Generalmente, cuando yo subo, no sé, me voy a PubMed, los que son de, de pronto, del área de la salud ya saben que es PubMed, los que no, pues es una base de datos abierta, ¿sí? Estadounidense sobre la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces cuando yo me voy a PubMed y descargo una data, no sé, en un archivo, por ejemplo, CSV, cuando la cargo por medio de PubMed a Vozbiver, me permite, pues, solamente coautoría, ¿sí? O o coocurrencia, pero no me va a permitir citación, ni acoplamiento bibliográfico, ni cocitación. Entonces, esto ya es un poco jugar con los formatos que yo utilizo y las fuentes que utilizo. Tengan eso muy presente, ¿vale? Listo. Entonces, recuerden que también, o sea, que Vozbiver permite formatos de carga CSV, por ejemplo, TXT, archivo RIS, ¿sí? O los mismos directos de Scopus, de WebScience. Entonces, hay diferentes formatos como les mencionaba y esto va a influir en el tipo de análisis que voy a poder generar. Listo. Luego de que ustedes ya hayan seleccionado a estos tres puntos y según el tipo de análisis que quieren hacer, les va a tocar seleccionar unos parámetros, que esos parámetros en general son muy sencillos de entender y se los va indicando Vozbiver. Ustedes generalmente, después de que ustedes seleccionan este tipo de análisis, yo le digo, yo quiero un análisis de coautoría para todos los autores, por ejemplo, o no sé, de coocurrencia para las palabras clave, para todas las palabras clave. Entonces, ahí ya me empieza a preguntar y generalmente es una o dos pestañas como máximo donde me dice, oiga, venga, listo, cuántas, en este caso, cuántos números de documentos de un autor quiere como mínimo. Entonces, yo le digo, dos, listo. El número de citas de un autor, pues, lo ideal sería que tuviera por lo menos una, ¿sí? Ya depende del tipo de análisis que ustedes quieran realizar. Van escogiendo estos parámetros, por eso es que es importante que ustedes también, pues, tengan una idea centrada de lo que quieren lograr al hacer este análisis o qué están buscando saber, ¿sí? No qué van a saber, porque, pues, de eso se trata la investigación científica, ¿no? Tenemos, pues, unas hipótesis y las estamos comprobando, pero sí, por lo menos, tener una ubicación como, bueno, yo, si estoy analizando las citas, que tenga por lo menos una cita, o no sé, ¿sí? Eso ya lo van definiendo ustedes. Pero entonces, a eso hoy, es primordial definir cuál será nuestro tema de investigar, pues, por ejemplo, la coautoría me servirá para definir la colaboración entre autores, organizaciones y o países en un área temática, la coocurrencia para identificar las relaciones entre palabras de los artículos y la cocitación para establecer la interrelación de autores y o artículos en un campo de investigación por medio de las citas. Entonces, todo esto es como parte, son indicadores bibliométricos, es parte de la bibliometría, por eso hay que, recomendación, indagar un poco sobre estos indicadores, para qué me sirven, cómo se analizan, ¿sí? Y esto va a fortalecer el tipo de visualización que voy a crear con Voicebeaver. Entonces, ya luego me definirá, me preguntará los parámetros, eso suele ser una o dos pestañas de este tipo que me indica los parámetros y finalmente me entrega la visualización del mapa y la navegación de paneles, ¿sí? De paneles ¿a qué me refiero? Aquí, si ustedes se fijan, este es, por ejemplo, un mapa creado con Voicebeaver, alrededor del gráfico voy a encontrar diferentes opciones que me sirven para conocer un poco los clúster, que son agrupaciones. Los clústeres son un grupo, ¿sí? Son un grupito que creó Voicebeaver de acuerdo a ciertas características y que se diferencian por colores, fíjense. Entonces, en este caso podríamos hablar de palabras, fíjense que se refiere a palabras clave, ¿sí? Que se ha creado una relación entre ellas porque son una red, ¿sí? Y que generalmente refieren a grandes grupos de un área o de un autor o de un país, ¿sí? Pero son estas agrupaciones. Esto me permite, estos paneles que encuentro yo acá, me permite conocer un poco más sobre los clústeres, por ejemplo, pero también temas estéticos. Si yo prefiero que las líneas que hace la relación de la red sean rectas y no curvas, que yo le puedo cambiar los colores a estos clústeres, entonces también permite algo estético. Ojo que Voicebeaver de pronto no está tan desarrollado para que yo pueda hacer ciertas modificaciones directas de mi gráfico acá. ¿sí? Por ejemplo, ah, no es que yo quiero sobre este mismo gráfico que ya no sea de concitación sino de coautoría. Pues lamentablemente tengo que volver y crear pues uno nuevo listo para analizar. También aquí pues finalmente después de que yo ya veo todo esto y lo analizo y digo está bien, me gusta, bueno, ¿qué hago con esto? Pues están las opciones para exportar y compartir. El mapa, digamos, que puede ser de calor, por ejemplo, o la red que he creado, se puede o compartir o descargar también, ¿sí? ¿Por dónde lo puedo compartir? Pues aquí me permite conexión, por ejemplo, con Google Drive, con Dropbox o con OneDrive que es el de Microsoft. pero también podríamos exportarlo, no sé, como una captura de pantalla, guardar la imagen o copiar para posteriormente pegar en otro, digamos, lo que se llama copiar por papeles, bueno, en las notas, ¿sí? Esas serían como las las formas de exportar y de compartir el archivo. Bueno, voy a hacer un ejercicio y miramos entonces, nos toca cuadrar a ver cómo vamos a organizarnos para mirar. Yo creo que de pronto podemos por medio de de Luzmar y compartir pantalla. Pero entonces, bueno, primero les voy a hacer un ejercicio para explicarles algunas cosas. Listo, voy a compartirles toda la pantalla para que podamos ver algunos elementos que considero claves, ¿listo? Y para que lo tengamos ahí muy presente. Entonces, ¿de dónde voy a tomar los insumos para Voxbeer? Esta es la página de Voxbeer, ¿no? Aquí es, aquí van a encontrar como todo lo más general. Es una página que está en inglés, pero que el traductor de la verdad funciona bastante bien, ¿no? Van a encontrar desde las descargas, información importante, hasta cursos que hacen ellos directamente. En YouTube van a encontrar diversos videos utilizando la herramienta. Ya les comparto un canal que me parece a mí muy bueno que es el de Efraín Romero, que tiene videos muy, muy buenos y es un duro en este tema de visualización de mapas de conocimiento. entonces ya les comparto también ese canal para que lo puedan ver con calma si los que quieran profundizar. Aquí está el Voxbeer Online, ¿listo? Aquí me da pues el acceso a algunas herramientas como OpenAlex, por ejemplo. Entonces, la idea es que exploren, exploren. Pero si ya nos vamos, supongamos que ya descargamos aquí el software y ya no instalamos, entonces les va a quedar instalado en su computador. Y aquí es donde empezamos a navegar un poco las opciones que yo les di hace unos momentos. Entonces, si ya tienen pues un archivo, lo pueden abrir, si ya lo guardaron y lo quieren abrir para analizarlo, lo pueden abrir desde acá. Aquí está el acceso directo al manual que les mencionaba. Dentro del software van a tener aquí el acceso al manual que igual ya les compartí el enlace, pero aquí lo van a tener también. Algunos datos sobre Voxbeer, los diferentes tipos de visualizaciones, de redes, de pronto aquí si queremos generar un rango temporal y aquí el de calor o el de densidad. Aquí a la izquierda van a encontrar que ya vamos a ver mejor los ítems como nos agrupa por clústeres, que eran los que dimensiaban grupos. Aquí los van a poder ver cómo los agrupó y aquí algunos temas de análisis que si ustedes se quieren lanzar, pues podrían, no sé, indagar más sobre la fraccionalización o sobre el link block que generalmente este es el que se usa más popularmente porque es como establecer las redes por influencia, por fuerza. estos ya son otros tipos de relaciones entre clústeres, que ya pues habría que profundizar los que quieran hacerlo y decir, no, yo prefiero esto, pero ya es un tema más de relaciones entre grupos, entre clústeres. El de no normalización generalmente no se usa mucho porque lo que no, pues es una forma como decirle no me organice en pocas palabras, pero bueno. Listo, entonces aquí también pueden ver temas, elementos relacionados con el análisis y con los clústeres, ¿sí? Los tipos, y esta de la derecha, esta columna es más de estética, mencionada hace un momento. Entonces, aquí yo voy a poner, a poder definir diferentes elementos, pues, estéticos. Vamos a crear un mapa como un ejercicio para retomar todo lo que ya vimos hace un momento, ¿listo? Como estas generalidades. Entonces, me voy yo a crear un mapa, ¿sí? Si yo tuviera una data ya directa de algún mapa creado por Vosviver, podría irme acá, pero lo que yo realmente quiero hacer es un análisis de una red bibliométrica, ¿sí? Entonces, vamos aquí a crear un mapa de una data bibliográfica. Le digo siguiente, acá es donde entran los tipos o las fuentes que yo quiero traer. Entonces, de pronto aquí ya miramos con Luzmán y más detalle, pero puede ser, tenemos que revisar este aspecto acá, a ver si es por ahí, que no deje subir el archivo de Vos, ¿listo? Pero si nos vamos acá, fíjense que me va a arrojar varias pestañas. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo puedo descargar una data de Vos o de Scopus, pero que, o podría cargarla directamente desde Vos, desde Scopus, obvio, claro, lo ideal es que sigan, si la descargaran desde Vos, la hagan desde acá, desde Vos, lo hagan desde acá. Pero aquí, que este tipo de opciones me permite también ciertos archivos que son comunes entre estas herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiera cargar desde Scopus una data, pues seguramente, fíjense acá, que es un tipo de archivo CSV, ¿sí? Desde PubMed, TXT, ¿sí? Entonces, esto también tenganlo en cuenta, que a eso iba. No solamente, digamos, influye el tipo de archivo, si es un CSV, un XT, y la selección que hicimos hace un momento, acá, sino también la fuente de donde van a subir los datos, ¿cierto? Entonces, en el caso de Vos, me permite el TXT también, que eso, ¿de dónde lo sacamos? Pues de las mismas herramientas. Cuando vayamos a descargar la data bibliográfica, él me pregunta en qué tipo de archivo quiero. Entonces, tengamos en cuenta que si yo voy a subir ese archivo a Vosbiver, y lo voy a hacer desde Web of Science, pues lo ideal es que lo haga desde un TXT. ¿Listo? Eso es lo ideal. Sin embargo, si yo descargué un archivo de Web of Science en CSV, pues me lo va a dejar permitir por aquí, por Scopus, porque esta opción me permite archivos en CSV. Entonces, eso es algo como que, bueno, sigamos la lógica y lo correcto. Si descargué desde Web of Science, cargo y lo es de acá, pero si de pronto yo tengo un archivo CSV que lo descargué desde otra herramienta o que lo hice yo mismo, pues carguémoslo desde la opción que nos permita y exploramos un poco qué podemos hacer. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a cargar un archivo CSV ya previamente descargado. Fíjense, para que también veamos un poco el proceso y una recomendación supremamente importante. Supongamos que yo estoy en el área de la salud y yo me fui a PubMed. ¿Sí? Este sería un ejercicio para obtener una data. Entonces, yo entré a PubMed y yo, este es PubMed y yo le dije, oiga, yo estoy investigando sobre cardiología en Latinoamérica. Entonces, recomendación, construyan muy bien su, y esto ya lo vieron también en este DT, en las estrategias de búsqueda de información, si ven como todo se va conectando. Entonces, la sesión que se dictó hace tres, cuatro, ocho sesiones atrás tiene conexión con otras y más en la investigación científica y académica, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mí en la sesión de estrategias de búsqueda me dijeron, oiga, cuando usted coloca el AND en mayúscula, el buscador reconoce esto como parte de un operador que es el operador booleano AND. Entonces, ¿me va a ayudar a tener una búsqueda más efectiva? Bueno, fueron y buscaron en PubMed y dijeron, listo. Yo encontré 454 resultados. Entonces, en medio de esta estrategia, esta ecuación de búsqueda, ustedes también empiecen a filtrar aquí, ¿no? Yo quiero solo esto, yo quiero solo esto, yo quiero solo esto, apliquen los filtros, ¿vale? De temporalidad, de publicación, de tipo de documento, ¿sí? Ojo que aquí sí es un poco más de lógica. Entre menos resultados, o sea, hay que buscar un equilibrio, porque si yo tengo muy pocos resultados, ¿sabes? Yo voy a subir estos cinco artículos a Voxbeaver a ver quién me analiza, pues el análisis va a ser tal vez nulo o mínimo, porque ¿qué red va a construir entre cinco artículos? ¿sí? Téngan en cuenta también eso. En este caso, lo que vamos a hacer, y que ya lo haremos también, revisaremos con Vox y espero que lo logremos, porque yo hace rato no lo hago, pero lo miramos desde Vox. Entonces, es lo mismo. Ustedes dicen, bueno, yo quiero estos 454 resultados para analizarlos. Entonces, generalmente, todas estas herramientas tienen una forma que si no es guardar, save, es exportar. Aquí es donde entramos a jugar con el formato que vamos a exportar. Entonces, ya sabemos que en Voxbeaver, dentro de la opción de PubMed, cuando voy a crear el mapa, en la opción de PubMed me pide un archivo txt fíjense, entonces digo, ah bueno, vamos a descargar desde PubMed, siguiendo la lógica, un archivo txt, ¿listo? Entonces, volvemos a PubMed y aquí yo le digo, miren, hay diferentes, ¿sí? Entonces, CSV, por ejemplo, que sería el de Scopus, puede generar alguna, ¿por qué hace esto Voxbeaver y tengámoslo en cuenta? Todo esto ustedes tienen que tenerlo claro para que también no vaya a generar problemas con el usuario. Pues porque Voxbeaver reconoce los tipos de metadatos que tiene cada fuente y con base en eso, por eso es que nos dicen, mira, aquí hay unas pestañas, ¿listo? Entonces, claro, si yo descargo desde PubMed, hay unas opciones que me da desde ahí, de análisis, pero como ya sabemos, las dos grandes herramientas son Scopus y Web of Science y estas herramientas permiten casi todas, generalmente, todos los tipos de análisis porque sus metadatos son muy buenos. ¿Cierto? Y porque son herramientas de análisis de impacto, es decir, herramientas bibliométricas. PubMed es una base de datos, ¿sí? Que a pesar de que me muestra algunas estadísticas y esto, no es una herramienta de análisis bibliométrico, ¿sí? Es más para acceder a la información. Entonces, también de eso depende los resultados o los tipos de análisis que me vaya a permitir. ¿Listo? Tengan eso presente. Pero en este caso yo ya me fui para acá y yo le dije, ok, quiero un archivo de texto para analizarlo, ¿sí? Fíjense que la extensión final es TXT. Entonces, si yo lo descargo y me voy aquí, lo dejo para el escritorio, aquí voy a tener en mi escritorio el archivo TXT descargado desde PubMed. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de descargar este tipo de insumos, ¿sí? Para poder cargarlos a PubMed. Entonces, ahí dependemos mucho de las herramientas. ¿Cómo lo harían desde un gestor bibliográfico? Por ejemplo, fíjense aquí yo tengo Sotero. Entonces, no sé, yo estoy pensando sobre cualquier tema. Este, por ejemplo, a ver, no sé, bueno, cualquiera. Yo selecciono una carpeta, una carpeta que tenga bastante esto, y yo podría seleccionar estos archivos, ¿sí? Y decirle exportar, ¿sí? Y cuando voy a exportar elementos, aquí es donde entra el formato. Lo mismo. Yo puedo exportar un CSV, yo puedo exportar, si yo quisiera hacerlo desde la opción de texto, pues exporto un RIS. Aunque, como veíamos en Boss Beaver, también me permitía aquí atrás una opción desde RIS. ¿Sí? Entonces, esto es porque si no, yo ya, o sea, yo capturé metadatos de diferentes, y esto lo vimos también en la sesión de investigación colaborativa, yo capturé metadatos, es decir, yo guardé referencias desde diferentes fuentes, entonces, ¿yo cómo hago si yo quiero mezclar referencias de diferentes fuentes para hacer este análisis? Pues, como ya las tengo guardadas en mi gestor que puede ser Sotero o Mendeley, pues exporto un archivo RIS y lo cargo. ¿Sí? ¿Qué va a variar y de qué va a depender mucho la calidad del análisis? Pues de los datos que contengan estos metadatos, ¿sí? ¿Qué analiza generalmente? El título, hasta las palabras clave que puedan tener dentro del resumen, ¿sí? Entonces, por eso, herramientas como Scopus o WebSign son tan fuertes, porque generalmente estos metadatos son muy, muy, muy buenos. Pero, esto, ¿a qué va? A que tengan en cuenta todo esto, porque influye en el análisis que vayan a hacer. Listo. Bueno, entonces, ya, esto es como una fase previa, pero que es supremamente importante para que ustedes no digan, uy, pero ¿por qué me salió así de pobre este análisis? ¿O por qué? Pues, bueno, puede ser cualquiera de estos elementos. Entonces, si yo me fui, por ejemplo, y aquí era lo que les decía el análisis, vamos a cargar el archivo de Pogmed que descargué. Entonces, me fui para acá y yo ya tenía aquí mi archivo de Pogmed descargado, que era este TXT de cardiología. Entonces, le dije, ok, y cuando ya le digo siguiente, ahí algo pasó, línea 4 es inválida. Bueno, espérenme, ya miramos, yo creo que algo pasó con mi archivo. Vamos, ya voy pensando, pero interesante, descarguemos uno de Scopus, por ejemplo. Y ya voy pensando qué pudo haber pasado. Pero bueno, vámonos a Scopus. Yo aquí voy a tener este CSV, ¿sí? Ah, fíjense, es por la extensión del archivo, quedó CSV y no TXT. Pero bueno, ya miramos eso. Listo, entonces me fui aquí, le digo ok, le digo cárgueme este CSV y aquí es donde me empieza a preguntar lo que les decía el tipo de análisis y la parametrización de este tipo de análisis. Este es un archivo descargado de Scopus, entonces me va, como es tan completo y viene Scopus, me permite todas estas opciones que son las opciones completas. Acuérdense que hablábamos de algunas redes de citación, yo les mencioné en algún momento. Estas redes de citación las podemos medir bajo estos tres parámetros. La cantidad de citas recibidas, el acoplamiento bibliográfico, es decir, las diferencias similares entre diferentes documentos y la co-citación. El grupo como mínimo de dos autores que han sido citados en diferentes documentos, establecer estas redes. Entonces, esto es importante porque aquí yo defino qué tipo de análisis quiero hacer. Pues por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de co-ocurrencia sobre todas las palabras clave, es decir, las palabras claves indexadas, cuáles son las palabras claves indexadas, las que las bases de datos que indexaron ese documento o las revistas que indexaron ese documento colocaron para ese artículo y las que también el autor colocó en su documento, que no siempre son las mismas, aunque generalmente tienden a estar muy similares o las mismas pueden haber más o pueden haber menos por una parte u otra porque generalmente las revistas dan unos parámetros para construir digamos esta parte que tienen los artículos que dicen palabras clave y es que generalmente usan unos tesauros específicos, es decir, si yo voy a publicar en tal revista la revista me dice oiga, para las palabras clave de su artículo utilice el tesauro de la UNESCO, ¿sí? por ejemplo, o utilice los términos MESH si fuera de ciencias de la salud. Entonces, bueno, esto es como para saber un poco cómo es esta dinámica. Entonces, ¿listo? aquí yo le digo listo, yo quiero un análisis de coocurrencia para todas las palabras clave. Ojo, no le vayan a dar finalizar todavía, sigan con el NEXT hasta que ya terminen porque aquí es donde van a parametrizar este análisis. Desde acá les está preguntando, bueno, el mínimo número de ocurrencias de una palabra clave tiene que ser cinco y yo le digo no, yo quiero, de pronto mi data es muy pequeña y quiero que sean tres, ¿sí? o le digo no, no, como mínimo diez, ¿sí? diez ocurrencias, es decir, diez veces que se encontró esa palabra en diferentes documentos, ¿sí? Entonces, acá esto, según esto, va cambiando los resultados de aquí abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí esto va aumentando o va disminuyendo dependiendo de la cantidad. Estos son los parámetros que ustedes tienen que ir definiendo en el caso de su mapa, ¿listo? Y le dan siguiente. Y acá, bueno, les da una explicación que esto es strange es como fuerza o influencia de la coocurrencia, ¿sí? Entonces, para este caso que yo seleccioné me dicen que hay 64 palabras clave dentro de eso, le digo ok, y aquí me muestra un resumen donde yo podría editar. Si no quiero esto, lo quito, si quiero lo dejo, me va diciendo cuál es la palabra clave, ¿sí? Cuántas veces, digamos, se encontró y cuál es el peso dentro de esta red, ¿sí? Dentro de esta red, ¿cuál es el peso de esta palabra clave? Que no necesariamente es la cantidad de veces que se encontró, porque aquí hablamos también de un nuevo de relaciones. ¿Listo? Entonces, esto es como datos generales que les va entregando, pero el gráfico no se crea hasta que ustedes le digan finalizar, ¿sí? Esto es como fase previa al gráfico que van a generar. A veces y muchas veces aparece un letrero que les dice, oiga, se encontraron algunas palabras, algunos autores que no tienen ninguna relación dentro de lo que ustedes buscó, o sea, no están solitos por allá en una esquina, los quieren ver, o sea, ¿le mostramos esto o no? Bueno, pero eso es una pantalla como que que les sale aquí al final. Entonces, fíjense, ahí ya tienen un primer gráfico que se empieza a construir, en este caso, de coocurrencia de palabras claves para identificar cuáles son las palabras que más influencia tienen. Entonces, una, de entrada, una forma de saber, pues es el tamaño del circulito que ustedes ven acá, pero si se paran sobre alguno de ellos, les va a subrayar las relaciones que tienen con las otras palabras clave, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí estoy en una esquina en un clúster que es el clúster que se dibujó de rojo y esa es, pero si yo me paro en este, él me señala solo las relaciones que tiene esa palabra. Y fíjense que en general si yo voy a esta palabra, pues ya veo que solo tiene una relación, dos relaciones con el clúster azul, ¿cierto? Entonces, la fuerza que influye, por ejemplo, la palabra Colombia es sus relaciones con todos los clústeres. Entonces, esto ya yo empiezo a definir. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues eso sí depende de lo que ustedes estén buscando. Por eso es tan importante de pronto tener previamente un conocimiento en términos dentro de áreas como la estadística o como áreas de los mapeos de información o la visualización de datos para que sea un gráfico mucho más robusto. Pero también que están buscando con esto, ¿sí? Puede ser algo muy sencillo, como, no, yo estoy investigando sobre un tema en específico y quiero saber cuáles son las palabras más utilizadas en este grupo de artículos y ya. Simple. Puede ser algo así o puede ser algo ya mucho más complejo. Como les mencionaba, aquí ustedes pueden ver los clústeres y cómo se van agrupando según Boss Beaver, ¿sí? Les pueden cambiar los colores aquí con la edición. Si no les gustan las líneas circulares y quieren, no sé, líneas rectas, pues también podrían dejar sin líneas curvas, sin líneas rectas. Depende del tipo de gráfico, aquí ya entra un poco más lo estético. Si ustedes quieren hacer un zoom sobre esto porque quieren, desde acá lo pueden hacer. Sí, van haciendo un zoom para hacer los análisis más. Este es un mapa bastante grande porque recordemos que es una data grande, entonces por eso también les aparece así. Y generalmente estos mapas de palabras claves son mucho más grandes que los de coautoría. Creemos una de coautoría que les había mencionado que si queremos cambiar esto, ay, yo quiero cambiar esto a coautoría, ¿dónde le doy clic? Hay que crear uno nuevo. Eso sí es como algo de pronto que hay que tener en cuenta. Entonces, listo, yo le dije, bueno, ok, es el mismo archivo, no va a cambiar nada, pero esta vez quiero coautoría. Si aquí de pronto tuviéramos claro en los metadatos organizaciones y países o tuviéramos una data solo con organizaciones y países, puede que también me deje construir esto. Todo esto va a cambiar según el tipo de archivo que le estoy subiendo y según la fuente donde tomé los datos, ¿listo? Entonces, bueno, me fui aquí a coautoría, entonces acá me dicen mínimo número de documentos por un autor, ¿dos? Pues a mí me parece bien que sea dos porque porque de pronto autores con un solo documento, pues puede que no, que solo hayan escrito una vez y solo tengan una firma sin coautoría, no han colaborado con nadie, entonces sería como lo más lógico, ¿no? Y el número de citas, esto sí, digamos que es, ya depende de su análisis porque más allá de las coautorías, de pronto, no sé, yo digo, quiero que por lo menos haya recibido una cita, ¿sí? Que sea dentro del campo de citas, pues al menos una para que sea algo relevante, entonces aquí lo mismo, ya seleccione los parámetros, ahí me dice, bueno, de la data seleccionada encontré 24 que cumplen estos requisitos, entonces fíjense que ya de los 64 del anterior análisis a este ya son solo 24, entonces las redes, acá es donde les decía, ahí me dice, hay algunos que no están conectados con nadie, si yo le digo sí, es como venga, eso por fuera, y me construye un nuevo gráfico mucho más sencillo de entender y es de las relaciones de coautoría, entonces, este, para saber, por ejemplo, un morrillo con cuáles autores ha trabajado en esta data, entonces ahí me va mostrando, ¿listo? Entonces, básicamente es esto, no es realmente complejo, ¿sí? Ya, si ustedes es jugar un poco con la data que tengan, con la fuente que usan y con el tipo de análisis que quieran hacer, claro, lo de hoy es una introducción y ustedes pueden seguir profundizando esto, pero, pues, son como aspectos claves, ya cuando ustedes quieran compartir, ojo, si ustedes van a utilizar la opción de screenshot, es una captura de pantalla, ¿sí? Les va a tomar la captura de lo que tengan acá, no de todo, es decir, si yo aumente y le hice suma aquí, me va a tomar solo esto, entonces tengan en cuenta eso, cuando vayan a hacer la captura de pantalla, es dependiendo de lo que ustedes tengan en ese momento en este recuadro, eso es lo que hace el screenshot, ¿listo? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí se, creería yo que se ha entendido el manejo básico, no sé si de pronto cuadramos y miramos con Luzmari y intentamos lograr el reto de Web of Science, pero no sé cómo hacerlo, ¿será que quieres compartir pantalla? Entras a, si tienes ahí voz viver y vos hacemos el ejercicio desde tu pantalla, si no, por lo menos entramos con tu pantalla, descargamos el archivo, lo enviamos por aquí por el chat y yo lo intento cargar. ¿Qué opinas, Luzmari? Sí, se nos fue Luzmari o sigue acá. Sí, señor, acá estoy. Sí, no sé si tú puedas compartir pantalla, entrar a voz, no sé, si tienes ahí voz viver ya instalado, lo usamos desde allá, si no, por lo menos descargamos el archivo y lo intento cargar yo a ver qué, ¿te parece? Bueno, le puedo compartir la clave para hacer todo el proceso. ¿Puedes por traerla? Ah, pues si quieres, no sé si la puedas compartir aquí solo a mí. Ah, bueno, ya reviso. Sí, o si quieres compartir. Norman Felipe. Sí, como tú prefieras. Un momento, ¿qué opinas cuando llegó? Bueno, mientras tanto, espero para los demás que haya sido claro. Sé que este tema es bastante extenso y que teóricamente tiene otros elementos supremamente importantes, pero bueno, hoy por lo menos vamos ahí como como a una, a un acercamiento con cosas clave para que empiecen o de pronto fortalezcan usos o ideas que ya venían previas a este momento, ¿listo? Felipe, aquí en el chat, el profe Johnis Enrique les comparte o comparte más bien para todos unos enlaces para los interesados del curso. Aquí por lo que veo es como de la Universidad de Perú. Aquí nos comparte como unos cursos de voz viver entonces también para que lo tomemos que me parece importante y podamos reforzar esta sesión. Listo, sí, todo esto sirve, todo esto sirve porque en realidad este tipo de herramientas como es voz viver son bastante intuitivas y bastante sencillas de usar pero hay cositas que de pronto nos genera confusión adicional a que este tipo de herramientas de visualización y de bibliometría también y la tendencia es esa, ¿no? A mezclar elementos interdisciplinarios. Entonces, no solamente el diseño gráfico sino también la estadística sino también la matemática sino también de temas sociales entonces si es bueno todo este tipo de cursos y la mirada que le dan las personas que hacen este análisis. Les voy a compartir por aquí también el enlace al canal del profesor Efraín Romero que es bastante pues interesante por la forma en que explica y porque pues ya tiene digamos un recorrido entre en el uso de estas herramientas y aparte pues en en los mapas en la creación de mapas él es el director del observatorio colombiano de ciencia y tecnología es ingeniero industrial si no estoy mal de la Universidad Industrial de Santander ya les comparto por aquí el enlace también que él tiene varios videos no solo de Vozviver pero tiene una buena cantidad de videos de Vozviver que podría servirle ¿listo? Bueno ¿cómo nos iría Luzmari? Listo Luzmari está compartiendo bueno vámonos a a a este a este ejercicio a ver cómo nos va entonces si quieres entra a Voz lo que hablábamos ahorita entra a Voz define una una ecuación de búsqueda define como como una búsqueda dentro de Web Science sí acá la tengo es que estoy trabajando ahí desde ayer y estoy descargando los artículos y revisando y haciendo la vigilancia pero entonces no tengo idea porque no no puedo hacer la gráfica ayer estuve intentando y nada primera vez que trabajo con bueno no es buenísimo es buenísimo perfecto nos cae como anillo al dedo porque usted entonces me puede orientar sí le agradezco tranquila miremos yo aspiro y espero que nos salga bien de aquí de entrada pero si no después nos reunimos acá está la ecuación de búsqueda listo ahí dice ya acá están los resultados los filtros que le apliqué ajá perfecto entonces yo te diría párate arriba del primer artículo en el cuadro que dice 2 5 19 2 5 19 a la S probemos esta primera opción y ahora dale exportar exportar listo espérate hay un momento yo entro aquí yo voy a crear un mapa entonces en 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 me voy a la opción de web science y me da una opción de un archivo txt entonces que vas a hacer seleccionar el txt como formato de salida cuál de todos esto este es excel el ris el refworks el que dice plain text file arribita de refworks ese probemos con ese y ahora espérate acá te está diciendo oiga le descargo solo 52 o toda la página o del de tal a tal yo te diría intenta poniendo en la última opción records from 1 a 512 creo que era así listo 519 sí señor listo ahora en la grabación o te va a decir qué quiere descargar yo te diría intenta con la mayor cantidad de datos que puedas es decir autor en la segunda opción puede ser una buena opción sí o abajo que file record and site bueno ese puede ser esa última probemos con esa última todo eso depende y le hace exportar te va a guardar en el computador que dice número entonces eso sí ya corresponde a voz exacto y exportar bueno pero 500 es un número pues amplio no demasiado sí sí ahí tendrías que revisar de pronto si sí es pues nada igualmente así es pero si no salió TXT exacto entonces ahora si tienes voz viver ahí ábrete voz viver sí señor sabes dónde quedó descargado ese archivo pásalo al escritorio donde lo tengas ahí la mano y le dices crear listo entonces ya dijimos bibliografic data ahí está bien no quédate con bibliografic data para que pongamos sí ahorita nos va a preguntar listo dale en ese porque vamos a cargar un archivo de voz sí de voz exacto entonces ahí en voz te vas a ir a las y vas a escoger el TXT que acabas de descargar el que descargué si no sabes dónde es tendrías que pasar dónde está tendrías que pasarlo al escritorio o si estás segura que es ese dale ahí y dale next next sí ahora ahí es donde ese error ya te aparecía o eso es nuevo sí eso es lo que siempre me sale bueno entonces yo te diría probemos de otra forma vete al al de nuevo voz voy a mirar voy a mirar un momentico en descargas sí asegúrate que sea el archivo y que tal que no sea que le estamos dando sí es este ¿le puedo cambiar el nombre? sí desde que no le cambies la extensión no le pide más cámbiale el nombre a ver si puede ser eso ponle ejercicio o ponle bibliografía a uno que sea déjale que no tenga ningún 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 elemento especial no sé que no tenga ni asterisco número sí pero revisa eso por si acaso bueno que esté generando algún inconveniente dale ahí siguiente ahí lo puedes dejar ah yo me devolví completamente dale siguiente ahí tú puedes moverte entre esas pestañas sin problema cuando estás en ese punto dale siguiente y ahí volvámoslo a cargar madre ahora sí gloria a dios podría haber sido el nombre el nombre el nombre el nombre que no reconoce vos que no reconoce vos viver y te arroja ese error pero básicamente este ejercicio que acabas de hacer es el que podrías seguir usando entonces ya hago lo mismo aquí lo principal selecciona el tipo de análisis ese es lo principal arriba más allá eso déjalo por ahora sí que ahorita lo pueden modificar pero lo principal en esta ventana es el tipo de análisis que quieres hacer si está bien dale siguiente abajo que ahí ya te va a pedir los parámetros entonces ahí ya tú vas a definir parámetros de eso número de documentos de un autor cuántos quieres como mínimo te diría dos pero si quieres más déjalo más no hay lío el mínimo de citas creo que te saliste de vos viver que no se ve ya entonces la siguiente cuando selecciones esos parámetros ahí te dice cuántos si está bien déjalo así si quieres aumentarlo métalo pero este es como un cálculo que ya te da vos viver con base en lo que ya pudo previamente ver ahí tú puedes editar pero si lo ves bien le das finalizar y ya te va a quedar iguales son todos los autores ¿no? claro eso cuando es importante si tú ves que el autor está repetido porque se le fue una F de más o algo que tú sepas está segura lo quitas para que no quede duplicado eso serviría pero si y para hacerlo por palabras claves por palabras igual ¿me devuelvo? te devuelves si lo vas a hacer por palabras clave pero dale finalizar y revisamos que si te crees sí porque no hemos creado y queremos ver si te crea la gráfica y qué pasa ahí dale sí bueno sí ahí está entonces ahora si lo quieres hacer por palabras te toca crear uno nuevo te vas a crear ahí al lado izquierdo hay una opción exacto eso sigue los mismos parámetros hay una data bibliográfica desde el mismo archivo entonces dale next pero ahí en el tipo de análisis si le dices co-ocurrencia el de abajo y ahí ya te va a decir qué palabras clave y le dices listo sí está bien todas sí son todas la siguiente el número el mínimo pues dos ¿cuántas tiene ahí? cinco bueno eso es lo de fines cinco y todo eso tenlo en cuenta porque si tú lo que estás usando con esto es una publicación pues estos elementos es bueno que los registres dentro de tu artículo sí se hizo un análisis por co-ocurrencia de palabras se escogieron como mínimo cinco palabras sí eso y ahí ya le dices finalizar si tú ves alguna palabra que esté duplicada o algo pues lo editas listo sí señor eso es un poco como la veeduría o la limpieza de tus datos sí exacto ¿por qué? no no ahí ya quedó la red como les mencionaba a todos y a todas generalmente generalmente la red de co-autoría es mucho más sencilla y menos compleja que una red de palabras clave ¿cierto? ahí si tú ves que hay palabras duplicadas o algo pues ya te toca la auditoría a tus datos o la veeduría de tus datos sí pero esa sería la forma ay qué bueno muchísimas gracias no a ti a ti por por el ejercicio ya práctico y empezar a aplicar esto que está buenísimo bueno ya aprendí ya aprendimos acá gracias me escriben o me cuentan no hay problema bueno señor vale bueno yo creo que 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 con esto podríamos ir finalizando el día de hoy espero les sirva espero sea útil espero lo exploren espero inician esto es una una herramienta pero que los que quieran entrar de pronto más a profundizar el análisis de datos puede servirles como como entrada a todo este tema de la visualización y análisis de datos ya podrán profundizar con otros conocimientos estadísticos matemáticos y con otras herramientas como dimensions de pronto bibliometrics R o hasta lenguajes de programación y podrán hacer otras cosas como más más a detalle pero para para esto que estamos viendo hoy Vozviver es una muy buena herramienta y y que seguro que les va a quedar sencilla entonces pues que les digo por hoy pues creo que que ya me despido si no hay preguntas dudas felipe yo yo pregunto no puedes estar muy pendiente de la sesión digamos aquí tú mencionabas Voz Scopus nosotros no tenemos Voz ni Scopus pero podríamos obtener datos de otras herramientas y igualmente subirlo a Vozviver ¿verdad? claro tenemos que hacerlo desde esa base de datos aprovechando es que mi intención hoy también era ver un poco nuestras bases de datos que tenemos con el sistema biblioteca pero ya sabemos que en este momento hay una migración de servidores entonces no tenemos acceso pero por eso me fui digamos un poco a hacer el análisis con PubMed que es una base de datos abierta libre porque generalmente todas estas herramientas cuando yo hago la búsqueda igual que PubMed puedo exportar estos documentos y en los archivos que me permite Vozviver entonces si yo veo que de pronto no hay una pestaña en Vozviver que se llame no sé cielo dialnet pero sé que desde la pestaña Scopus puedo traerme un archivo CSV pues descargo el archivo CSV o hago lo que les mencionaba en relación con la sesión que tuvimos de investigación colaborativa me creo una carpeta sobre mi investigación capturo metadatos es decir capturo las referencias a mi gestor bibliográfico llámese Mendeley llámese Sotero llámese Note guardo estas referencias y yo ya tengo no sé la ventaja de hacerlo en una base de datos es que puedo descargar no sé 200 300 referencias de una vez en un archivo CSV por ejemplo pero si yo ya hice para mi investigación tengo un total de 100 artículos ya guardados en mi gestor también es otra opción puedo descargar desde mi gestor un archivo RIS o RIS y desde ahí cargo a Vozviver entonces por un lado o lo podría hacer desde nuestras bases de datos mirando qué tipo de archivo puedo exportar por otro lado lo puedo hacer desde internet por bases de datos de acceso libre como Cielo Dialnet PubMed o por otro lado también puedo hacerlo desde mi gestor o es más si yo veo que puedo construir un archivo CSV pues cargo mi propio archivo CSV entonces sí hay como diferentes formas claro sabemos que Scopus y WebScience son las herramientas más completas y esperamos ojalá futuro ya tengamos alguna pero por ahora no nos baremos por ahora podemos usar otras bases de datos para hacer este tipo de análisis ¿listo? pero sí se podría listo Felipe muchas gracias no veo en el chat preguntas yo creería que la información fue clara además de de las que nos comparten aquí también los participantes que también han hecho como la tarea algunos ya la conocen los que no conocemos muy bien la herramienta pues es una oportunidad con el ejercicio que se hizo con Luzmari para para poder practicar ¿no? eso nos deja ver que se puede hacer el proceso desde diferentes bases de datos a veces nos genera errores pero lo que tú dices hay que cacharrear coloquialmente entonces eso también es como una tarea que nos dejan todas estas herramientas vale muchas gracias que también hagamos el ejercicio empecemos también como con datos con pequeños pocos datos más bien y de esa manera podemos ir encontrando como esas esas herramientas o todas las posibilidades que tenemos con ellas y que vean cómo se ha interconectado todas las sesiones ¿no? o sea varias de las sesiones que hemos hablado con herramientas como gestores bibliográficos como bases de datos ¿sí? cómo se van conectando en estos procesos de investigación entonces también que que se envuelvan con diferentes herramientas y las y las inter conecten las creen interoperabilidad bueno muchas gracias vale muchas gracias para todos un feliz resto de día y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana y ya estamos terminando terminamos la próxima semana en ocho días terminamos el EDT entonces creo que hemos tenido muchos aprendizajes que han compartido las grabaciones la próxima semana compartimos las dos de esta semana y vía correo les compartiremos las dos últimas sesiones entonces muchas gracias y un feliz resto de día para todos chao gracias 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 Gracias.